¡Oh! ¡Amén a la pame! ¡Venga aquí a irse! ¡Pion! 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 Today is exactly one week. We lost our brother Christian Achoo. Four minutes of light for my brother Christian Achoo. i have this special song for my brother christian atu all i got to say is rest in perfect peace let me play that song before we move on are you ready christian atu oh the wicked hand of love has snatched you away from us my brother from another mother christian atu you forever remain alive in our hearts rest in perfect peace in heaven till we meet again let's go! let's go! let's go! holy Isaac jimakarsa ramanyho 武uth intika julia rock o o o o o ¡Hop! 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 위- ¡I доhtoolo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias! ¡He's not going to be here! ¡Oh yeah! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Én. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!